Una nueva semana con todos ustedes y en esta ocasión te vengo a traer una nueva reseña, esta vez en una locación distinta porque me agarró viajando, pero no quería dejarlos sin la reseña semanal. Así que esta semana vamos a descubrir una nueva fragancia que viene de la mano de Paco Rabanne, que es justamente Million Gold. Una versión que vamos a ver qué es lo que nos propone, a ver si nos ofrece algo novedoso, algo distinto y sobre todo algo que se escape un poquito de lo que es One Million, que ya tiene muchísimos, pero muchísimos flankers dentro del mercado y vamos a ver si esta opción es distinta y si vale la pena o si no, o seguimos dentro del mismo camino que ya conocíamos de One Million. Así que si querés descubrir esta fragancia, ver de qué se trata este Million Gold, esta nueva edición de Paco Rabanne, vení y acompáñame. ¡Suscríbete! Yo también, entendiendo los precios acá en el mercado argentino, creo que si vamos por una versión tester, estamos ahorrando más o menos entre un 30 y un 40% menos que lo que sale una versión regular. La única diferencia es la cajita. Y este es el packaging de este tester de Million Gold. Cabe destacar que estamos delante de una presentación de 100 mililitros y esta es una fragancia con concentraciones Eau de Parfum Intense. Así que vamos a ver de qué se trata, vamos a ver qué es lo que nos ofrece este nuevo One Million, este Million Gold en realidad, no se llama One Million. Así que vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Y si abrimos acá la cajita, tenemos el frasquito. Fíjate que es exactamente el mismo frasco de todas las ediciones, incluso la regular. La única diferencia es que hay entre un tester y una versión regular es la caja. En algunas versiones vamos a poder encontrar la tapa o viene con tapa o sin tapa, pero después el frasco es exactamente el mismo. Este es el nuevo Million Gold de Paco Rabanne. Siguiendo la estética de todas las ediciones de One Million, este lingotito de oro que justamente emula. Y después no hay mucho más para ofrecer. Lo único que tiene acá distinto es que viene con un dije, un mini lingote, no sé qué es esto que está acá. Pero bueno, es la única diferencia que va a darnos a entender que es una versión distinta a las que conocemos de One Million. Así que vamos a ver de qué se trata este nuevo aroma Million Gold de Paco Rabanne. Obviamente siempre tienen un spray hermosísimo que me encanta. Y la fragancia, en este caso, es un aroma bastante lindo. Es un aroma que, conmigamos una cosa, no es nada novedoso. Sabemos que todas las ediciones de One Million, y sobre todo entendiendo que este es un flanker que se desprende de este mítico One Million, no hay grandes diferencias y vamos a encontrar una estructura más o menos similar en todas. Solamente que en algunas ediciones le cambian un par de notas como para hacerlo un poquito distinto, pero básicamente es el mismo camino en el que toma. Este One Million me gustó bastante, es una versión bastante dulce. Y cuando lo explayamos por primera vez, lo primero que vamos a sentir es una explosión de notas cítricas afrutadas, acompañadas por las notas de especias y las notas de sándalo. Una fragancia muy bonita que tiene este pequeño disclaimer y sobre todo la parte de la salida que tiene esta sensación cítrica afrutada que viene justamente de las notas de mandarina. Después, a medida que va avanzando la fragancia, se vuelve un poquito más cálido porque acá empiezan a tomar mucho más protagonismo las notas de sándalo y las notas especiadas. Pero me gustó bastante la salida, me parece muy divertida. Una salida bastante dulce, bastante chiclosa, acompañada por estas especias que le dan un vuelco bastante interesante a este nuevo Million Gold de Paco Rabanne. Como te digo, estamos delante de una fragancia que no está ofreciendo nada nuevo. Estamos delante de una fragancia que va siguiendo un poco lo que ya nos venía ofreciendo. Y creo que este Million Gold es un aroma que está mucho más destinado al público objetivo que tiene Paco Rabanne que es justamente a los grandes consumidores de One Million. Y creo que ese es el público al cual apunta, ya que no hay grandes cambios en cuanto a su aroma más allá de que alguna u otra nota, sino que es muy similar a lo que ya todos conocemos. O sea, si lo olemos rápidamente sabemos que vamos a estar delante de un aroma de One Million o cualquiera de sus flankers. Pero bueno, creo que este tiene esta particularidad de ser un poquito más cítrico, un poquito más frutal y con esa sensación chiclosa que tiene esta nota característica que le da toda la línea. Después, en cuanto a aroma, me parece que está bien. Es un aroma muy juvenil, es un aroma muy divertido, un aroma que está muy dirigido al público objetivo al cual apunta Paco Rabanne, que es el público mucho más joven. Estas personas que le gusta salir a bailar, le gusta salir a divertirse, le gusta también hacerse notar y sobre todo también recibir muchísimos cumplidos porque estamos delante de un aroma que es muy muy dulce y justamente eso llama muchísimo la atención y no lo podemos negar. Una de las grandes particularidades que tiene este Million Gold es que, a comparación de ediciones anteriores, su aroma o su duración y su proyección en realidad es un poquito más escasa. Estoy muy acostumbrado a que los aromas de Paco Rabanne, por lo general, siempre duren y proyecten muchísimo. Este quizás no es el caso. Este quizás es una versión un poquito más comedida, donde su duración y su proyección es un poquito más baja y sobre todo si lo comparamos con otras ediciones de Paco Rabanne. A mí en mi piel esta fragancia me está durando como máximo unas seis horitas, que está bastante bien. También intentamos que estamos delante de una presentación eau de parfum intensa, así que está durando un poquito por encima de lo que es el promedio de una fragancia eau de parfum. A mí, más o menos, seis horas y ahí es como que ya se queda muy muy a ras de piel. Pero lo lindo es su proyección. Durante las dos, tres primeras horas es una fragancia que está proyectando bastante intenso y después de ahí nos empieza a envolver dentro de una burbuja unipersonal y su proyección empieza a decaer y ya en las últimas horas, ya la cuarta, quinta, sexta hora, lo vamos a notar muy a ras de piel y quizás eso lo eché un poquito en falta y sobre todo delante de fragancias como One Million, que estamos muy acostumbrados a que sus aromas sean realmente unas bombas. En este caso, no, lo aplacaron bastante y de todos modos lo agradezco. Lo agradezco porque justamente tiene, como te digo, esta nota chiclosa, esta nota bastante dulce que quizás puede llegar a sobresaturarte y puede llegar a ser un poco agobiante y sobre todo dentro de qué ambientes lo utilices. Obviamente, este Million Gold, como toda la línea de One Million, son básicamente perfumes nocturnos, perfumes para usar de noche, perfumes para ir a la disco o al boliche, como le decimos acá en Argentina y son fragancias como para poder ir a bares, ¿entendés? Como para que todo el mundo te sienta, te huela, te dé muchos halagos y no mucho más que eso. Quizás la usaría para días un poco más frescos y sobre todo por estas notas especiadas, por estas notas de sándalo, el cual creo que va mucho más acorde a ese tipo de climas. O sea, climas de medios a fríos. Creo que ahí va muy bien y sobre todo por esta sensación bien bien dulce que tiene este Million Gold. Así que tenemos que saber utilizar este tipo de fragancias y sobre todo las fragancias bien dulces que justamente hoy están como muy en boga y a todo el mundo les encantan los aromas dulces y creo que esta es una muy buena edición. Si estás buscando algo nuevo, si estás buscando una fragancia novedosa, si estás buscando algo que salga un poquito de la caja de la estructura de lo que ya nos viene proponiendo toda esta línea y quizás no sea una fragancia demasiado novedosa. O sea, creo que no es el camino que deberías tomar porque va siguiendo la estética de todos los Million o todos los One Million en realidad y no hay mucho más para ofrecer en cuanto a novedad. Lo que sí es una fragancia segura. Es una fragancia que va a funcionar muy bien. Es una fragancia que para todo lo vas a poder ocupar y sobre todo si tú eres una personalidad mucho más joven, si te gusta salir a bailar, si te gusta salir a divertirte y querés hacerte notar, creo que esta es una excelente fragancia. Pero si buscas algo distinto, quizás esta no sea la opción. Y la pregunta final. ¿La recomiendo o no la recomiendo? Depende, depende. A mí me pareció un aroma que está bien, termina siendo un poco olvidable y es una realidad, no es uno de mis aromas preferidos. Sí sé que es un aroma muy rico, sí sé que es un aroma muy funcional, es un aroma que le va a gustar a muchísimos jóvenes, pero a mí me quedó como me faltó algo. Esperaba algo más, esperaba una edición novedosa, esperaba una fragancia distinta o algo que saliera de la caja de lo que ya nos venía proponiendo One Million y quizás elevarlo un poquito más, pero simplemente me ofreció más de lo mismo cambiándole un par de notas, pero el ADN está acá, así que no va a cambiar mucho. Así que, ¿la recomiendo? Sí, si sos un amante de One Million y todos sus flankers, creo que sería una linda opción, pero sin encontrar absolutamente nada nuevo. Después, me quedé con gustito a poco, eso no es realidad. Así que bueno, gente, hasta acá hemos llegado con esta reseña, espero que te haya gustado y si te gustó, por favor, no dudes en regalarme tu like o dislike en caso de que no te haya gustado y obviamente, como siempre, te invito a seguirme en todas mis redes sociales. Estoy a dejar todas por acá. Cualquier duda, cualquier consulta, como siempre, como ya sabés, me manda solicitud y charlamos un poquito más por privado. Gente, muchísimas gracias por haberse quedado hasta acá. Les mando un beso y un abrazo inmenso. Se me cuidan y se me perfuman muchísimo. Se los pido, por favor. Chau. Chau.